La Diputación de Alicante ha celebrado en el Hada la gala de entrega de los segundos premios a la cultura alicantina Miguel Hernández, un encuentro que ha contado con un gran respaldo del público y del sector cultural. En el acto se ha reconocido la labor y trayectoria de 21 personas, instituciones, organizaciones y tradiciones. La entrega de trofeos ha culminado con un reconocimiento especial para la artista Ana María Sánchez Navarro, a quien se ha concedido a título póstumo el premio a la embajadora cultural de la provincia de Alicante. El trofeo recogido por el hijo de la cantante eldense es un homenaje a una de las voces de la lírica española. La vicepresidenta y diputada de la cultura Julia Parra ha felicitado a todos los premiados y ha mostrado su satisfacción porque Alicante es tierra de talentos. En total son 21 los premiados y habrá muchos más porque en Alicante y Alicante es tierra de talentos y a esta segunda edición estoy segura que seguirán otras. Los premios a la cultura alicantina Miguel Hernández se han distribuido en cinco categorías. Trayectoria profesional consolidada en el mundo de la cultura, nuevos creadores y emprendedores culturales, premios a la innovación de la cultura a través de las tecnologías de la información y comunicación y premios a la promoción y difusión de la cultura popular. En cada categoría a su vez se distinguen los cinco sectores presentes en la cultura, libro y literatura, artes escénicas, artes plásticas y visuales, creación audiovisual y música. La gala presentada por Luis Larrodera contó además con la actuación de la cantante oriolana Esmeralda Grau acompañada del pianista Manuel Ramos.